hola animalito o animalita de youtube yo soy Doshamber y hoy como especial 300 suscriptores vale un suscriptor me había pedido que lo voy a dejar por aquí voy a hacer el tutorial de cómo conseguir el coche de graciela real en el sentido como yo lo hice a ver antes que nada quiero decir que este es un vídeo informativo y no se les recomienda a nadie hacer estas cosas ni nada porque porque son peligrosas peligrosísimas y principalmente encima se te puede escuchar el videojuego así que hay que hacerlo con cuidado con cabeza y con de todo bueno yo primero siempre voy a abrir el juego así que voy a abrir a buena juego no en la partida de guardado no y que es el sábado lo que sea bueno lo voy a abrir y ahora volvemos por cierto las partidas en el drastic están en un formato dcv vale y antes que todo también quiero daros las gracias obviamente no pues del especial este 300 seguidores porque pues eso no ya somos muchísimas personas muchísimos animalitos y animalitas sois todos los mejores sois como yo y pues eso no os voy a traer ya sorpresitas obviamente porque pues hemos pedido mi hermano y yo una capturadora y también un hdv a hdmi algo así vale que es para grabar la wii y todas esas cosas no y entonces pues os voy a poder traer el let's go to the city y cosas así vale que pues eso no pues está obviamente muy bien porque es que el let's go to the city por ejemplo un animal cron un animal cron sin que nunca he tocado en el canal ni no porque no me guste ni nada sino porque nunca salgo la ocasión bueno aquí en este eso se puede editar el jugador que no es lo que quiero aquí se puede editar el mapa que editar ella después y ahora voy a editar a ver voy a poner el coche de gracia bueno si le damos aquí vamos a ver aquí ya es gracias a ver está totalmente en inglés yo al principio obviamente lo traducía y ya está y con eso pues más que vale porque es que vamos que está tiradísimo a ver voy a ver dónde está mi casita creo que es esto vamos donde está todo me voy a poner yo cuatro coches porque obviamente somos millonarios que por cierto es verdad antes de este vídeo había hecho el tutorial de el árbol de las vallas en el new leaf porque si obviamente voy a subir más vídeos de más juegos de animal cron sim bueno ya se entendía no con él let's go to the city pero eso no y pues lo voy a subir después de este en verdad porque lo había hecho por si acaso no me funcionaba el ordenador pero bueno y me ha funcionado ya se está viendo obviamente y pues eso no esto es lo mejor a ver lo voy a editar un poquitín y después ya lo vais a ver en el juego como ha quedado mi edición y bueno yo ya lo he editado vale y también antes de esto no antes ya de eso de pasarme él sabe te quiero dar el saldo a josé 696 si no me equivoco creo me pido un saludo que ese también va a ver que por cierto vas a estar saludado también en el siguiente vídeo es el new leaf aparte de porque me había pedido él el vídeo ese no obviamente lo había grabado ayer y pues eso pero bueno no me importa obviamente saludar a una persona dos veces de hecho podría saludar a más personas de hecho voy a saludar a otra persona que me ha pedido en último momento y ese es airplane 319 si es que no me olvidado en el último segundo que acabo de ver ahora pero bueno ya un saludo animalito bueno ahora vale si me ha funcionado bueno recemos porque me funcione que no salga ni es cacharra el viejo bueno y ya se ve ahí totalmente como sea de esto he puesto en la mansión dos residentes al lado de mi casa porque si no así viven con uno que está rico y de eso y cuatro coches bueno ya habéis visto que se me ha cacharrado el juego y esto creo que es esperar porque a ver que lo vea voy a ver que tenía puesto si tengo bueno pues no tenía nada obviamente al esto se ha cacharrado como ya había dicho que hay que tener cuidado por eso yo siempre que eso que hago estas cosas en verdad le hago un respaldo del juego saló copio y lo pego otra vez y ya está me será hay una copia del guardado este y ya está no y pues así obviamente se hace vale y después ya la edición obviamente de los vídeos pues ya lo hago como me da la gana y es que a un animalito lo siento pero ahora suscríbete porque es que te estoy contando un gran secreto esto es un secretísimo del canal que no se sabe qué va a pasar y espero que nintendo de eso obviamente no me va a quitar el vídeo pero espero que no tenga esto de eso consecuencia en el futuro de que no me quieran patrocinar cosas así pero bueno lo que hay que hacer por vosotros por ti animalito animalita así que ya suscríbete y hasta pronto adiós